Conductores y mototaxistas intervinieron a la altura de la cuadra 14 del Girón Ricardo Palma a presuntos pandilleros que dijeron ser parte de Universitario de Deporte cuando huían luego de ocasionar disturbios y enfrentarse a otros sujetos que supuestamente pertenecían al equipo de Alianza Lima Inmediatamente, personal de patrullaje integrado por Serenazgo y Policía Nacional acudieron al llamado de los ciudadanos de este sector que retuvieron a tres mal llamados barristas por ocasionar alteraciones al orden público La entrada de esta ubicación de la ubicación en Maurea en su hogar de la tumba Alianzas de laえて delir Los ciudadanos de laa Sonidos de la aburrida ¡Gracias! Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Tarapoto, señaló que fueron los mismos pobladores del lugar que llamaron al personal policial. Los intervenidos fueron identificados como John Erick Ríos González, Enrique Ruiz García y Daniel Ángel Chérez. Sí, como usted indica, en horas de la tarde, 18 horas aproximadamente, llamaron al personal de la comisaría ya que a la altura del girón Ricardo Palma, la cuadra 14, los vecinos de la zona y también personal de serenazgo motorizado, habían retenido a tres sujetos, los cuales eran varios, que estaban, como quien le dice, iniciando una pelea, estos pertenecen a la guerra de la U, iniciando una pelea con los hinchas del equipo de la Alianza Lima. Nuevamente, estos pandilleros, porque no hablamos de barristas, queriendo agredirse en ese lugar que es su zona de ellos. Entonces, esta situación ya le tiene harto a los vecinos, procedieron prácticamente a retenerlos en el lugar, apoyados con los motorizados de serenazgo, ellos también lo han retenido, y fueron trasladados a la comisaría, siendo identificados como John Erick Ríos González, de 25 años de edad, Enrique Ruiz García, de 20 años, y Daniel Ángel Chérez Ríos, de 20 años, los mismos que fueron trasladados a la comisaría, su registro personal, su reconocimiento médico legal y también su control de identidad que se les realiza, ya que no en ningún momento han ocasionado un daño material a los vecinos, si no se trataban de iniciar una gresca en el lugar, pero de lo cual creo que ya todos están hartos de esta situación y todos están poniendo el hombro con el fin de parar. Asimismo, indicó el enfrentamiento fue por territorio que supuestamente les pertenece, pero esta situación no puede ser permitida porque no solo crea malestar entre el vecindario, también temor que usen armas de fuego y alguien pueda resultar herido o muerto. El pandillaje pernicioso vendría a ser, como usted justo, en grupo, y también cuando causan destrozos, daños materiales a las viviendas u otra situación. Estos, si no que estos sujetos se habían acercado con el afán de armarle la discusión, como le digamos armar la bronca ahí en el lugar, para luego, después, iniciado la pelea, es donde se producen estos daños materiales a la zona. Y es por eso que, gracias a la oportuna intervención de los motorizados de serenazos que también habían llegado al lugar y también los vecinos solidarios, se ha podido esparcirlos del lugar. Y estos tres sujetos han sido retenidos, porque los demás prácticamente se dieron a la fuga, trasladados a la comisaría, su control de identidad que han realizado acá, nosotros les hacemos un registro, porque hay un registro de estos pandilleros, de los cuales ya se tiene reportado para cualquier hecho de alguna similitud que pueda dar. Finalmente, Guzmán Sevillano manifestó que, si bien es cierto, estas personas detenidas no han causado daños a la propiedad privada, pero quedaron fichados por alterar al orden público lo que podría sumarse en un futuro, afectándoles su situación legal. Digamos, quizás no hablamos de territorio, sino yo pienso que es una desadaptación que está dentro de lo que es la juventud, porque estamos hablando de muchachos, hay uno desde 25 años, 25 años que ya no es muchacho, ya no es adolescente, ya no tiene esa efervescencia que hay en la adolescencia, donde todavía su personalidad no lo definen, pero 25 años ya prácticamente es un sujeto que debe estar trabajando, ya debe estar produciendo por su país y tratando de mantener a la familia que pueda tener en ese momento en el hogar. Entonces, es una desadaptación para mí, no hay cuestión de territorio en esa situación, simplemente son gente desadaptada que buscan notoriedad y no hay otra forma de buscar esta notoriedad mediante el trabajo si no lo hacen en hechos de connotación social. Hay que invocar a la población que cada vez que hay estos hechos inmediatamente comuniquen a la policía. Sí, efectivamente, se invoca a la ciudadanía que cualquier hecho, aunque ya tenemos ya bastante dentro de nuestro WhatsApp grupal que reportan los hechos que suceden siempre en la parte baja de Tarapoto, el teléfono siempre va a estar al tanto para cualquier emergencia, el 957-684-270, 957-684-270 para atender las 24 horas. Gracias. 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 Gracias.